¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Pues hoy día me siento un poquito mejor y quise hacerles este video para ustedes. Bueno, sé que es acerca de las fiestas patrias de México, así que quería hacerles con mucho cariño este look. Ya que todos los años creo que todas las youtubers nos inspiramos en la bandera de México. Y pues también haciéndolos con mucho cariño para todas las chicas que nos ven. Así que este es un look sencillo y quiero agradecerle también a mi amiga Marta por haberme enviado este vestido tan lindo. Que es así tradicional de México con esta... ¿Cómo le llaman? No me acuerdo ahorita el nombre. Y bueno, tengo el lacito y pues quise hacerlo esta vez con una trencita. Así que también les voy a traer otro look, pero esta vez va a ser con un sombrero. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y espero que a ustedes les guste este look. No se me vayan a sentir mal las otras chicas de otro país porque yo sé que tengo bastantes chicas de otros países también. Y bueno, creo que yo sepa que alguna me comentó que también de Chile también se acerca. Así que también les voy a estar haciendo un look inspirado en la bandera de Chile. Así que chicas, nos vemos. Les mando un besito y espero que les guste el tutorial. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje que me habían pedido muchísimo. Ustedes saben que esta temporada siempre nos inspiramos de la bandera de México. Y también voy a estar recreando de otros países también, chicas, porque también se acercan las fiestas patrias. Así que bueno, vamos a estar comenzando con un color como transición que ustedes saben cuál es. Que es este... de esta pleta de Too Faced me gusta mucho este color. Porque siento que es muy útil para nuestros maquillajes, para hacer la transición, hacer esa sombrita que siempre necesita. Y la verdad también me gusta. Luego vamos a estar difuminándolo muy bien porque este color yo no quiero que resalte demasiado. Así que solamente quiero que sea una sombra. Luego voy a estar utilizando el corrector. Y este corrector es el tono Latte y es de Lour. Aplicaremos poco producto y con los dedos nada más lo vamos a difuminar. Ya que este producto ya tengo muy poquito y ya tocó fondo. La verdad porque se nota, porque es mi favorito. Así que vamos a aplicar solamente un poco nada más y lo difuminamos para que no se nos vaya a quedar así como un pliegue. Y tampoco que no se ponga tan cremoso. Luego volvemos con la primera sombra y volvemos a pasar. Y vamos a tomar esta paleta de Lour. Vamos a combinar dos tonos. Y la combinación me gustó porque se veía un color súper lindo. Luego de la misma paleta voy a tomar esta sombra marrón. Y la vamos a aplicar abajo. Aunque luego cuando apliqué la base el correcto se me desapareció. Pero luego después lo volví a retocar nuevamente. Así que esta de aquí la vamos a utilizar con una brocha pequeña. Para que nuestros ojos luzcan un poquito más grandes. Y para difuminar un poco aplicamos este color naranja. Aunque no se vio esa parte. Y este delineador la verdad que me gusta. Es uno que me regaló la marca de Scandal Lashes. Bueno no es Scandal Lashes el delineador. El delineador pero es de Milani. Y este delineador está excelente. Vamos a realizar un delineado que no sea tan dramático. Disculpenme Sasha que está empezando a gritar. Y vamos a hacer un delineado que el que más les guste. Pero que no sea tan dramático por favor. Para que pueda lucir el detallito que le vamos a poner. Para esto voy a estar utilizando unas pinturas en crema. Y es una roja y verdecita. Voy a estar utilizando con una brochita bien finita. Lo más que podamos. Chiquitita. Y en la colita que ustedes ven ahí. Vamos a repasar encima el color verde. Ok. Con mucho cuidado de no equivocarse. Pero encima del delineado negro. Para que no se vea como que ya demasiado exagerado. Luego vamos a poner el color rojo. El color rojo decidí ponerlo en el final. Luego lo retocamos. Si es que por A o B lo quieres más pequeñito. Ya no sé. Depende de ti ¿no? Así que como ya saben. Estos colores de crema no secan. No secan totalmente mate. Así que le tuve que poner polvito translúcido encima. Y luego lo retiré. Y luego le puse un poquito de delineado blanco. Entre los dos colores. El verde y el rojo. Y ahí ya estamos formando la pequeña banderita mexicana. Luego vamos a pasar máscara. Y vamos a elegir las pestañas que más les guste. Yo utilicé estas Farah. Que son de Huda Beauty. Con el mismo pegamento también que me vino. Y entonces antes de poner las pestañas. Mientras que estaba secando el pegamento. Retoqué un poquitito nada más el delineado. También limpié un poquito. Quité un poquito el rojo. Para que no se vea tan rojo esa zona. Ya depende de gustos. Porque si ustedes tal vez querrán. Algo como que más llamativo. Lo puedes hacer. Pero yo quise hacerlo como que algo más. Más este. Más sutil por decirlo. Y luego ya ahora si vamos a pegar nuestras pestañas. Y ya luego después de acabar nuestros ojos. Vamos a empezar con la base. Esta base es en el tono almendra de la Splash. Y es como les dije. Como les dije en el video anterior. Es como para pieles grasosas. Y queda excelente chicas. Luego voy a tomar mi corrector. Y lo voy a aplicar abajo. Aunque esta vez sentí que apliqué mucho. Y bueno. No importa. Luego retoqué un poquito con la anterior brocha. Que está ya con un poquito de la base. Y bueno. Pues para poder retocar un poquito esa partecita. Y luego para sellar mi corrector. Estoy utilizando mi polvo translúcido. El 117. Que es de YC Collection. Lo vamos a aplicar en esta zona. Para que nos dure más tiempo. Y para poder fijarlo. Y para hacer nuestro contorno. Voy a estar utilizando la paleta de Lure. Que es también excelente paleta. Y luego voy a estar utilizando el rubor terracota. Que es uno de mis favoritos. Queda excelente chicas. Y luego vamos a estar agarrando una brochita. Para poder retirar lo que es el polvo suelto. Que hemos aplicado. Ahora. Depende de ti chicas. Porque hay chicas que no les gusta el iluminador. A mi me encanta. Y yo voy a estar utilizando. Este de OPV. Que es en gotero. Que la verdad es excelente. Es como para un look más natural. Si es que lo quieres así. Puedes aplicarlo en este líquido. Y lo vamos a difuminar. Con los dedos. Así luce más natural. Y más fresco. Pero como a mi. No me. No es suficiente. Ponerme este iluminador. Así que tuve que poner. Otro iluminador más. Pero de esta manera. También puedes lograr un poco más de glow. Si es que a ti te gusta. Que con el sol. Competir con el sol. La y los dos. Las dos. Super brillando. Y la verdad me gusta. Porque utilicé el iluminador de Huda Beauty. Encima. Y quedó maravilloso. A mi me encantó. De verdad chicas. Que lo adoré. Luego vamos a retocar. Las sombras que les dije. Que desaparecieron. Y luego también utilicé un poquito. Del iluminador de Huda Beauty. En el lagrimal. Y pasé bastante máscara. Este labial se llama. Los novios. Y bueno. Así es como queda este look chicas. Espero que les haya gustado. Ha sido un gusto tremendo. Gracias a mi amiga Marta. Por el vestuario que me regaló. Estoy súper contenta chicas. Bueno mis chicas. Feliz fiestas patrias. Para todas ustedes. Bye bye.